Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les habla Luis Alfonso Rojas Muñoz. Y en esta oportunidad quiero ofrecerles todo en publicidad, en almanaques para fin de año. Son bastantes los motivos, diferentes los motivos. Este es un almanaque de cuarto, un almanaque bastante grande, donde está la caja, donde va la impresión, donde va la publicidad que usted quiera anunciar. Viene con alfaces lunares para que la gente guarde el almanaque. Es un almanaque grande, escarchado. Son bastantes los tipos de almanaque que vienen. Almanaque con santoral, viene además también almanaque pequeño, almanaque octavo. Este se llama almanaque octavo, todo escarchado. Veinte modelos también, muy bonito. Viene almanaque doceado en este tamaño, especial para almacenes pequeños y es muy económico. Además, también le ofrezco todo en lapiceros. Si usted necesita lapiceros tampografiados marcados, también los va a conseguir con nosotros. Así que lo invito para que en este fin de año, usted le regale algo a sus clientes. Llaveros también. Toda la línea de llaveros también se las estamos ofreciendo. Así que la invitación para que no deje de adquirir con nosotros toda su publicidad. Nos pueden llamar al 320-800-245-91 o contactarnos en nuestra línea WhatsApp. Así que recuerden que todos sus clientes están esperando que usted le regale, le obsequie algo. Y la inversión es muy sencilla. Hay lapiceros donde apenas le sale a mil pesitos la unidad. Lo invito para que ahora mismo me llame. Ahora te encarguemos.